Hasta siempre te dije a desperdice, imposible pensar en un ayudo. Pero el beso que ayer te perejaste, dolió, no era un beso parado. Me quedé quieto mirándote alejarte, por momentos mi corazón paró. Se hizo un nudo tan grande en mi garganta, dolió y una lágrima asomó. Me di cuenta, sentí que te perdía, lo sabía, sentí pena de mí. Y eres parda, diciendo a mí mismo, te perdí. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte. Si con tu adiós está abriéndome una herida, si por lo más que te pida, no vuelves junto a mí. Mala suerte, porque te vas y nada puedo hacer por retenerte. Porque tu amor está buscando otra guarida, son cosas de la vida, tendrá que ser así. Hasta siempre tenía desperdice, me mentía, quiero una ilusión. Al mal tiempo le puse buena cara, y por dentro escondí la procesión. Me di cuenta, sentí que te perdía, lo sabía, sentí pena de mí. Y eres parda, diciendo a mí mismo, te perdí. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte. Si con tu adiós está abriéndome una herida, si por lo más que te pida, no vuelves junto a mí. Mala suerte, porque te vas y nada puedo hacer por retenerte. Porque tu amor está buscando otra guarida, son cosas de la vida, tendrá que ser así. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte. Mala suerte, si con tu adiós está abriéndome una herida, si por lo más que te pida, no vuelves junto a mí. Mala suerte, porque te vas y nada puedo hacer por retenerte. Porque tu amor está buscando otra guarida, son cosas de la vida, tendrá que ser así. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte. Si con tu adiós está abriéndome una herida, son cosas de la vida, tendrá que ser así. Mala suerte, porque te vas y nada puedo hacer por retenerte. Porque tu amor está buscando otra guarida, son cosas de la vida, tendrá que ser así. Mala suerte, si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte.